Para la clase de ciencias vamos a conocer los estados de la materia o los estados en los que se puede encontrar la materia. Para esta clase necesitamos los siguientes materiales. El ticket de salida de la clase anterior, su cuaderno de ciencias en el cual vamos a pegar posteriormente este ticket, para luego trabajar en el libro de ciencias, primero en la página 126 y luego en la página 125. Vamos a comenzar nuestra clase observando el vídeo que ustedes vieron en la clase anterior. ¿Recuerdan? Este es Happy Learning, pero esta vez concentrándonos en estas dos preguntas. La primera es ¿qué es masa y cuál es su unidad de medida? Y la segunda pregunta es ¿qué es volumen y cuál es su unidad de medida? Veamos el vídeo con mucha atención. Mirad a vuestro alrededor. Todo lo que veis, todo lo que nos rodea, está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero ¿sabéis qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene una masa y ocupa un volumen. Estas son las propiedades generales de la materia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide en kilogramos y se calcula mediante una balanza o una báscula. Sí, sí, como las que tenéis en el cuarto de baño de casa o las que utilizan los médicos para pesarnos. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Un elefante que pesa 4.000 kilos tiene mucha más masa que un canguro que solo pesa 25. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en litros y para que lo entendáis mejor, vamos a seguir con el ejemplo del elefante y del canguro. El elefante ocupa más espacio que el canguro, por lo que podemos decir que su volumen es mucho mayor. Para calcular el volumen de un cuerpo, por ejemplo el de una piedra, tenemos que llenar una jarra medidora con un litro de agua, así como podemos ver en la imagen. Cuando introducimos la piedra en la jarra, vemos que el nivel del agua sube y que ahora marca 1,7 litros. Ahora tenemos que restar a esta medida el litro de agua que teníamos en un primer momento, es decir, 1,7 litros menos un litro. Y el resultado es el volumen de la piedra. Es decir, que esta piedra tiene 0,7 litros de volumen. Ahora, volviendo a las preguntas, ¿qué es masa y cuál es su unidad de medida? Masa, como bien lo recuerda, es la cantidad de sustancia de un objeto y su unidad de medida es en gramos y en kilogramos. En cambio, ¿qué es volumen? Es la unidad de medida y su unidad de medida, perdón, el volumen es el espacio, el lugar que ocupa un objeto y su unidad de medida es el litro, como lo vimos recién. Continuamos avanzando con la clase. Vamos a hacer como haz ahora el ticket que les dije que dejáramos en el cuadro. La primera pregunta dice, ¿encierran un círculo en qué recipiente se representa la unidad de medida correcta del volumen? Aquí vemos diferentes envases de bebidas, puede ser un líquido. Tienes que ver cuál de estos cuatro corresponde a la unidad de medida de un volumen. En la imagen 2 tenemos una botella de un litro de aceite y una botella de un litro de agua. Sin embargo, acá abajo dice que el aceite, a pesar de estar en una botella de un litro, tiene una masa de 900 gramos y que la botella de agua, además de ser de un litro, tiene una masa de 1000 gramos. ¿Qué podemos concluir en relación a la imagen? Recuerden utilizar los conceptos de masa y volumen. Espero que lo tengan correcto. Más adelante les voy a entregar la respuesta correcta. Ahora, la clase de hoy, nosotros vamos a comenzar a ver qué son los estados de la materia, ahora que hemos recordado los conceptos de masa y volumen. Recordemos en primer lugar que la materia es todo lo que nos rodea y ésta se puede encontrar en tres estados diferentes. Uno de ellos es el sólido, otro es líquido y por último gaseoso. No importa el orden, todos los estados de la materia tienen la misma importancia. Sólido, en que sus partículas están muy unidas, el líquido, donde las partículas, perdón, el gaseoso, donde las partículas están más separadas, socando entre ellas y contra las paredes del recipiente que la contiene, y el líquido, en que se encuentran menos separadas que en el gas, pero se encuentran igual separadas, interactuando la naturaleza. Aquí podemos ver en su esplendor al estado sólido, donde las partículas se encuentran muy unidas una al lado de la otra. En el líquido, donde las partículas se encuentran medianamente separadas, chocando entre ellas y contra las paredes del recipiente que la contiene. Y por último, el gas, que se encuentra totalmente disperso, chocando entre ellas y contra las paredes del recipiente que la contiene. Si te diste cuenta, el sólido es el único que mantiene su forma definida. Sin embargo, el líquido y el gas dependen de su forma en el recipiente que se contenga. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a reconocer los estados de la materia. ¿Qué estado de la materia crees que tenemos ahí, si esto fuera un globo? Excelente. Es gas. Acá tenemos un cilindro. ¿Qué estado de la materia puede ser? Excelente. Es sólido. Y por último, con un vaso de agua. ¿Qué estado de la materia puede ser? Excelente. Líquido. Ahora los invito a ver nuevamente otro video de Happy Learning, pero ahora confoco en dos preguntas diferentes. ¿Cuáles son los estados de la materia? y menciona al menos dos ejemplos o piensa en dos ejemplos de estado de la materia diferentes a los que mencionamos en el video. Vamos a verlo. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien, pues ahora vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en tres estados. En estado sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de ellos, con sus propias características, vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar como como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los tres estados en los que puede estar la materia. Entonces, ¿cuáles son los tres estados de la materia? Muy bien, sólido, líquido y gaseoso. Continuamos avanzando con nuestra clase. Ahora, tú vas a abrir la página del libro, en la página 126, y vas a leer la parte superior, además de los tres estados de la materia, donde en sólido tenemos representado como una piedra, y en el líquido un jugo dentro de un vaso, y por último un globo aerostático, y el aire que está en su interior para el estado gaseoso. ¿Qué es lo que debes hacer luego de leer la página 126? Debes responder al recuadro que aparece encerrado en este círculo, donde tienes que comparar los estados de la materia. Por ejemplo, en la primera parte debes comparar el estado sólido con el estado líquido, y completar el espacio que aparece aquí, tanto las características en común, como en que se diferencian. Lo mismo posteriormente tienes que hacer entre el líquido y gaseoso, en el espacio que aparece acá, y finalmente comparar el sólido con el gaseoso, para que puedas comparar los tres estados de la materia, sus similitudes y diferencias. Una vez que termines esta actividad, puedes ir a la página 125, de la cual solamente vas a hacer la actividad que se encuentra encerrada en el círculo rojo. Y aquí vas a ir realizando check en la característica que tengan. Por ejemplo, dice, ¿Características tiene forma definida? ¿Qué cosa? ¿El agua sólida tendrá forma definida? Sí, check. Y hago lo mismo leyendo cada una de las características y los estados de la materia. Eso es todo. Que tengas una excelente clase. Nos vemos el próximo miércoles.